Rusia construirá una base naval moderna en la ciudad de Kaspis, una ciudad de la Federación Rusa en el territorio de la República de Dagestán, dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Soigou. El ministro de Defensa dijo que los especialistas rusos ya comenzaron el trabajo para ampliar la bahía en la ciudad para los buques de guerra rusos y crear la infraestructura necesaria en tierra. La primera etapa de las obras de construcción finalizará a fines de este año. Víctor Zavarzin, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, dijo que la construcción de una poderosa base naval en Kaspinsk sería de gran importancia para la protección de los intereses de la Federación Rusa. El funcionario señaló, sin embargo, que la implementación del proyecto requeriría una gran cantidad de trabajo por hacer. Por el momento, la flotilla rusa tiene su base en Astrakhan, que no es la mejor opción. Si Rusia construye una base naval en Kaspinsk, los buques de guerra de la Armada Rusa podrían entrar en el área de aguas abiertas del mar Kaspio. El mar Kaspio es el depósito de agua cerrado más grande del planeta. Se puede decir que este es el lago más grande del mundo. El mar Kaspio alaba las costas de cinco estados costeros, Rusia, Kazajstán, Irán, Turkmenistán y Azerbaiyán. Gracias. Gracias.